¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues hoy lunes festivo, pero lunes de carrerita y lunes de entreno. ¿Qué me diréis? Lo que siempre me preguntáis siempre. Oye, Valentín, ¿y dónde sales a correr? Oís, madre que por yo el diablo que no os enteráis que siempre cuelgo el estraba, dejo el enlace aquí abajo del estraba, para que sepáis las rutillas y los circuitos que salgo cuando voy a correr, cuando voy en bici y todo esto. Entonces, para los que no tengáis el estraba o no lo queráis mirar, os cuento muy rápidamente qué es esto, que es el Parc del Forum, es uno de los sitios donde más vengo a correr normalmente, y no solo eso, uno de los sitios en general donde más hago deporte en Barcelona. Básicamente, porque tú vienes aquí y el tema correr en llano lo puedes hacer bien, para hacer escaleras y entrenos de fuerza también lo puedes hacer bien, y también porque yo soy un friki y esto ya lo sabéis, os lo conto muchas veces, del mundo del longboard, del skateboard, del inline, del scooter y de todas estas cosas. Entonces, resulta que como esto me gusta tanto, aquí vienes y puedes hacer también unos derrapillos, unas bajadas, unos trucos o lo que haga falta. Por otro lado, los que seáis de festivales y todo esto, reconoceréis tranquilamente esto. Aquí se hacen festivales como el Club de Barcelona o como el Primavera Samp, con lo cual es otra especie de deporte que a mí también me gusta practicar. Y por último, otros deportes que practico aquí normalmente es, ahora lo veréis, si tengo la suerte de hacer el salto y no caerme en el intento, pero vamos a fallar, vale, aquí lo tenéis. Aquí hay esta especie de piscina de mar cerrada y medio abierta, donde uno, tienes un carril perfecto para ir a nadar, como tienen estos aquí, con lo cual cuando tengo que preparar Ironmans, Ultramans, etc., es perfecto. Y ahí al fondo no se ve, pero hay un wakeboard. Un wakeboard es esto que te pones como una tabla de snow en los pies, te va tirando un cable y, ah, mira, mira, por ahí pasa uno, es que de aquí no sé si lo veréis, y te va tirando. Entonces aquí lo puedes disfrutar, con lo cual tienes multitud y variedad de deportes. Os cuento todo esto porque hoy toca sorteo. Toca sorteo de esta gorra que veis aquí, esta otra gorra que veis aquí, esta otra gorra que veis aquí y esta última gorra que veis aquí. Aparte de esto, sorteo también entradas para el Xtreme Barcelona y sorteo también camiseta y gorra del Xtreme Barcelona. O sea que hay paio que me lo quitan de las manos. Entonces, ¿por qué se sortea todo esto? Pues muy sencillo, el 28 y el 29 de este mes, de junio, se celebra aquí en el Parc del Fórum, aparte de aquí que la va a liar bien gorda, el festival de Action Sports, el Xtreme Barcelona, donde hay todo esto que os he contado. BMX, Inline, Scooter, Longboard, Skateboard y más cosas que no me acuerdo porque yo no me puedo acordar de todo y los que sigo menos no me acuerdo tanto. Entonces, los que queráis venir justamente a ver el festival, a llevaros estas entradas by the face, por la patilla, gratis, o como le queráis llamar, solo tenéis que hacer una cosa muy sencilla y muy fácil. Relacionando que a mí me gusta el mundo del audiovisual, el mundo del deporte y de estos festivales, tenéis que haceros una foto cenital. Esto quiere decir desde arriba, tal que así, más o menos, pero con un poco más de distancia, donde estéis practicando alguno de los deportes que os dejo aquí abajo en la descripción y relacionados, pues eso, con el Xtreme Barcelona. Entonces, es tan sencillo como que mandéis estas fotos a extremebarcelona.com extremebarcelona.com Como mi inglés es bastante malo y el puesto tampoco es que sea muy bueno, dejo el link aquí abajo del mail para que mandáis mandarlo y no haya confusiones. Entonces, tenéis hasta el día 18 para hacerlo, con lo cual, yo creo que he contado uno de los sitios, o el sitio prácticamente, donde más hago deporte y más deportes en Barcelona y con todo el sorteo, hasta aquí queda la cosa. Disfruten del día de fiesta, hagan un poco de deporte, sean felices y sobre todo, después de comer... Ah, por cierto, que como yo soy muy garrulo contando las cosas y a veces vosotras también os cuesta entenderla, os enseño cuatro ejemplos de fotos que sí que valdrían como foto cenital, ¿eh? Venga, esta, vale, esta nos vale. Venga, esta otra, también nos vale. Esta, no, esta no vale. Esta no vale, esta hace gracia, pero no. Por cierto, los que estéis viendo esto, esta tampoco vale. Esta otra, esta sí que vale. Esta que... No, esta no vale, no vale, no vale, no vale. Entonces, los que estéis viendo el vídeo, ya que estamos, ¿eh? Dadle a like, todos los que tengáis ganas, que un día haga un vídeo del top ten fotos fail del mundo del deporte, como estas que habéis visto aquí. Así, aparte de hacer deporte, pues nos partimos un poco los gallos y nos reímos. Datot plagat, ¿qué decimos, eh? Pues venga, de hecho... Oh, oh, oh.